Podríamos darnos la posibilidad de firmar este convenio de colaboración en donde a partir de este convenio los inspectores que están en los puestos de control que están en la ruta 105 y 14, vamos a tener mayores controles porque vamos a tener en los cuatro controles que tiene hoy renta. Vamos a aprovechar esa infraestructura, por eso estamos optimizando recursos. El recurso de todos los misioneros lo estamos poniendo en forma conjunta para hacer estos controles. Esto no es que le vamos a cobrar impuestos nuevos, sino que vamos a estar haciendo el control y supervisión de transparentar lo que se viene haciendo hoy. Si ustedes se recuerdan, hace muy poco hemos emitido la primera guía electrónica y a su vez ya se emitieron los primeros remitos electrónicos. Bueno, entonces en función de eso van a estar los controles forestales ahora en los puestos de renta. ¿Hoy cómo es el sistema de control? Hoy el control es manual, tiene un remito talonario, llega al puesto de control, para el camión, se mira los metros cúbicos que viene de cada especie, se controla en el camión si tienen eso y ahí siguen. ¿Este nuevo sistema va a ser más veraz, más exacto? Van a ser más exactos, sí. Muy pronto se va a implementar otra etapa del sistema, pero a nosotros lo que nos facilita muchísimo es que estar en forma conjunta con renta, están obligados los camiones a parar, entonces a nosotros nos facilita el trabajo. Y a renta también les facilita porque la gente o fiscalización de renta no conoce de madera y nuestros inspectores están conociendo muy bien, entonces en ese sentido vamos a ser más eficientes en los controles. ¿Se escapaban muchos ingresos por control? No te puedo decir si se escapaban mucho porque no tenemos una estadística. Lo que sí que con este sistema que estamos teniendo de guías electrónicas y de la supervisión de la salida vamos a tener bien exacta la cantidad de metros cúbicos de cada una de las especies de bosque nativo que está saliendo. Voy a hacer una aclaración y aprovecho a ustedes el tema de bosque nativo porque ven por ahí un camión con rollo y dicen están devastando nuestra selva misionera. Nosotros dentro de Misiones tenemos 1.600.000 hectáreas de bosque nativo que se rige por la ley 26.331 que es de bosque, una ley de bosque que es nacional. Al productor o al dueño de la propiedad le permite hacer un aprovechamiento o lo que se dice bosque sustentable. Podemos hacer extracción selectiva para que tenga también una sustentabilidad económica el productor. Si va a mantener la selva y no tiene ningún ingreso, el productor termina vendiendo y después viene otro y hace un uso o desmanejo del lugar. Un desmanejo, ¿sí? Entonces por eso que estamos trabajando con esto y vamos a transparentar todo lo que es el sistema de trazabilidad de madera nativa en los misioneros. Siempre teniendo en cuenta el cuidado del ambiente y de la selva misionera. Ministro, el tema del campo San Juan, ¿se habló de la posibilidad de hacerlo turístico? ¿Cómo está este proyecto? Bueno, se están definiendo qué perfiles vamos a tener. Y hablando con la gente de Parques Nacionales que estuvieron acá, el director nacional Zona Norte, el director de la EBI. Bueno, miramos todas las infraestructuras y se definió que podemos trabajar con una reserva natural de uso múltiple en donde nos da la posibilidad que también hagamos turismo. Tiene un poder convivir la conservación con un lugar tan histórico. Es importante teniendo cercano Santa Ana con la Cruz. También lo que tenemos a San Ignacio y a ser un corredor turístico que lo vamos a charlar con el ministro de Turismo. Pero se tiró como línea de trabajo, conservación y turístico. El trabajo que estamos, o esta firma o este convenio junto con Ecología es un poco lo que nos pide nuestro gobernador, el doctor Oscar Herrera Uad, que trabajemos en conjunto, que trabajemos como un verdadero equipo. Porque este convenio trae beneficios para ambas instituciones. Para rentas, el principal beneficio es que quizás el agente de renta que presta servicio en los puestos de control fiscal de ruta no conoce específicamente sobre madera. Necesitaríamos un ingeniero forestal, por ejemplo, como para determinar qué tipo de madera es, el quilaje, para determinar la base imponible y luego el monto. del impuesto. Pero, ¿para qué incrementar la planta de renta si tenemos ese personal especializado en ecología? Y además de eso, nosotros le podemos brindar a este ministerio toda la infraestructura que tenemos ya en los puestos de control fiscal de ruta. Entonces, elaboramos un trabajo coordinado en el cual podamos utilizar los recursos de la provincia como para que nosotros podamos tributar mejor. Que esto no quiere decir que incorporemos un nuevo impuesto. No. Simplemente estamos transparentando, por un lado, el pago del impuesto y por otro lado estamos transparentando la trazabilidad de la madera desde que se tala en el bosque misionero hasta que llega a los corralones de Buenos Aires. Esto va a estar instalado en todos los puestos de renta. Totalmente. Principalmente en Sentinela, dado que el destino de la mercadería es para el lado de Buenos Aires. Por otro lado, también está el tema de la finalización de la moratoria. Sí, la moratoria, esta política que ya venimos implementando desde el inicio de la gestión, que lo hemos prorrogado una vez, estamos estudiando volver a prorrogarlo, dado que esta moratoria ha sido de mucha utilidad para los contribuyentes, sobre todo en este contexto de pandemia. Hay muchos retrasos en los pagos. ¿El vecino está cumpliendo a medias de sus impuestos? Hay que destacar que el contribuyente misionero es muy responsable con sus tributos. Si hablamos de morosidad, índice de morosidad y de valores exactos, estamos hablando de una morosidad de aproximadamente un 5%. Pero tengamos en cuenta que esta morosidad es de acuerdo a lo que presentan los contribuyentes de declaraciones juradas. Pero después también hay contribuyentes que no presentan, o contribuyentes que presentan y lo presentan en cero, que es ahí donde estamos elaborando, o tenemos un trabajo muy fuerte de fiscalización. Pero, y acá quiero hacer una aclaración, porque desde esta institución cuidamos a los misioneros, entendemos esta situación, y apuntamos siempre al contribuyente extrajurisdiccional, aquel contribuyente extrajurisdiccional que no cumple. Es decir, porque estamos en una región del NEA, allá a la provincia de Misiones, no vamos a tributar. No, no, no. El que tiene capacidad contributiva debe tributar, y sobre todo las empresas multinacionales o las grandes empresas extrajurisdiccionales. A ver, ¿esta prórroga que han hecho, ¿le ha permitido recuperar gente que estaba atrasada o que no pagaba en tiempo y por medio? Totalmente. Hemos cerrado 17.000 planes de moratoria en lo que va desde el inicio, ¿no?, de este régimen extraordinario de actualización de deuda. Y otra novedad es el tema de los sellos que se van a poder tramitar online. ¿Esto a partir de cuánto? Exactamente. Esto es dentro de... A ver, ¿cómo surge esto, no? Nace de los pedidos y de las mesas de trabajo que venimos teniendo con la Confederación Económica de Misiones y con la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, ¿sí? Es un pedido en el cual nos dicen automaticemos todos los procesos, ¿sí? Agilicemos los procesos para poder tributar y sobre todo un impuesto tan importante como lo es sellos, ¿no? Entonces, tan solo con ingresar con el quit clave fiscal a la solapa sellos, carga de sellos, vamos a... Los contribuyentes van a poder tributar, ¿sí? Autoliquidándose en tan solo 5 minutos. Está preparada la plataforma para que en el lapso de 5 minutos el contribuyente se pueda autoliquidar. Subiendo el PDF del contrato o de la orden de provisión en caso de una empresa del Estado y cargando la base disponible, quién es comprador, quién es vendedor, ya se puede liquidar y abonar a través de nuestra plataforma de pago online impulsada a través de Pago360.